Esta noche de magia y color entraremos en un mundo de una extraña sensación un mundo ideal de duendes y hadas que con su alegría llegará a tu corazón Esta noche de magia y color entraremos en un mundo de una extraña sensación un mundo ideal de duendes y hadas que con su alegría llegará a tu corazón Esta noche de magia y color entraremos en un mundo de una extraña sensación un mundo ideal de duendes y hadas